Música 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 Ahí está el like Ahí está el like Ahora usted es pareja Ahí están las parejas dando like Otra pareja Ahí está Valentina Ahí está el like Oye la pareja Otro que diga yo Otra pareja Ahí va la otra pareja Dando like Eso Ahora Nancy Nancy con su pareja ¿Quién es mi amor? Ahí está Nancy Vaya a dar Otra pareja Dando like Ahora Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!